Es hora de partir, mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir, mar adentro y lo voy a esperar. Él ya está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor, la paz y la misericordia de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes. Al comenzar esta celebración, reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. Tú que eres la plenitud de la verdad y la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para ser de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías En tiempos del rey Josías, la palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del vientre, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. En cuanto a ti, ciñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Sé para mí una roca protectora. Tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad. Desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Mi boca, anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo para hacer alarde, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de las injusticias, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás, las profecías acabarán, el don de lengua terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio de Él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. y decían, no es este el hijo de José. Pero Él les respondió, sin duda, ustedes me citarán el refrán, médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Nahamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor Llamativo el Evangelio del día de hoy. Este encuentro de Jesús con su gente, con los nazarenos. Jesús se había criado en Nazaret. Había partido de allí para comenzar el tiempo del ministerio público y un tiempo después regresa para predicar también a su gente. Y nos dice el Evangelio que en la sinagoga todos daban testimonio a favor de Él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y se asombraban diciendo ¿Acaso no es el hijo de José? ¿Acaso no es el hijo de María? No lo conocemos de toda la vida. No conocemos a su familia. Lo cierto es que los nazarenos escuchan con cariño y con admiración la palabra de Jesús. Pero no les alcanza con la palabra. Porque han escuchado que Jesús ha realizado milagros y ellos esperan ser favorecidos también con los milagros del Señor. Y el Señor les hace allí el relato de los tiempos de Elías y de Eliseo y cómo los milagros de Elías y de Eliseo se habían realizado en favor de extranjeros. Y a la gente de Nazaret le cae muy mal. No solamente que Jesús no realice milagros en Nazaret sino que además cite justificando esta actitud la historia de Elías y de Eliseo. Tal vez ellos creían que la cercanía de afecto la larga historia de vida compartida les daba de alguna manera derecho sobre el poder de Cristo. Creían que de alguna manera Jesús estaba obligado a los milagros. Y Jesús tiene que recordarles que Dios hace sus milagros cuando quiere, donde quiere y en favor de quien quiere. Y que no hay posibilidad para el creyente de reclamar el milagro como si fuese un derecho. El milagro siempre es una gracia, siempre es un regalo gratuito. Pero tal vez hay algo más profundo que tenemos que aprender y es que Jesús no fue enviado por el Padre para hacer milagros. Jesús fue enviado por el Padre para anunciar la buena noticia y para dar la posibilidad a quien reciba la buena noticia de transformarse en hijo de Dios. Ese es el milagro más grande, más increíble y más extraordinario. Cuando escuchamos la palabra de Dios con el corazón disponible, la palabra de Dios echa raíces en nosotros y echando raíces en nosotros nos da la capacidad de participar de la vida del mismo Dios. Vaya si ese es un milagro extraordinario y ese sí el Padre ha querido dárnoslo y nos lo ofrece a todos los hombres y mujeres. La palabra de Dios quiere resonar en toda la extensión de la tierra y a lo largo de toda la historia de la humanidad para que ningún hombre y ninguna mujer pierda la oportunidad de hacerse familia de Dios, de participar de la vida divina. Y habiendo recibido nosotros ese increíble favor de Dios, ese regalo extraordinario de Dios, muchas veces sin embargo como los de Nazaret andamos reclamando milagros, andamos pidiendo más, como si no se nos hubiese dado todo en Cristo Jesús al darnos la vida divina. Todo lo demás es poca cosa comparado con el don de la fe, todo lo demás es poca cosa comparado con la posibilidad de vivir la vida con Dios, todo lo demás es secundario si yo tengo la oportunidad de vivir cada momento de mi vida tomado de la mano del Padre y compartiendo la vida del Hijo siendo Hijo en Jesucristo. Por eso hoy le tenemos que pedir a Dios que nos regale la gracia de comprender qué regalo maravilloso y extraordinario hemos recibido. No sólo recibimos la fe sino que con la fe hemos recibido la vida eterna, participamos de la vida de Jesús, somos hijos de Dios y todo lo del Padre es nuestro. Recordemos al hermano mayor de la parábola del Hijo pródigo, tenía todo lo del Padre al alcance de la mano y sin embargo andaba reclamándole al Padre como si no tuviese nada. Muchas veces caemos en esta tentación del Hijo mayor, olvidarnos que lo tenemos todo porque tenemos a Dios. Si Dios está con nosotros ¿quién estará contra nosotros? Decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Que Dios nos ayude a comprender que por el bautismo, por la fe lo hemos recibido todo. Somos hijos de Dios, somos herederos del reino de los cielos, seguimos siendo hombres y mujeres en la historia, seguimos teniendo necesidades, tenemos posibilidad de pedir lo que sea al Padre, pero no tenemos derecho a enojarnos cuando no recibimos aquello que deseamos, porque hemos recibido infinitamente más, porque somos hijos de Dios de verdad. que podamos comprenderlo, que podamos entenderlo, para que no caigamos en la tentación de echar a Cristo de nuestra vida porque no nos da las cosas chicas, ya nos lo ha dado todo, ya nos ha dado lo más grande, tenemos vida de Dios en nosotros. Que el Señor nos ayude a valorar el tesoro que nos ha regalado. y vamos a ayudarnos unos a otros a recordar ese tesoro de Dios que hemos recibido. Vamos a confesar juntos nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no te conocen te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Traemos al altar junto con el pan y el vino las intenciones que nos hicieron llegar en nuestras redes de oración ingresando www.icm.tv.uy y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y de las redes sociales. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso. para el alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. De verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu iglesia asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad no abandone la plegaria en las dificultades ni la acción de gracias en las alegrías por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los ángeles te alabamos cantando con alegría. Santo es el Señor Hosanna en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, Santo, Santo eres en verdad Padre y eres fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos tones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Padre de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy aquí para celebrar el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con Daniel nuestro obispo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Hijos de Dios por nuestro bautismo podemos y debemos rezar con las palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Padre de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de perturbación mientras esperamos con alegría la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo la paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero que quita el pecado del mundo felices los invitados a esta comida señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sonarme creo jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas señor que jamás me separe de ti amén oremos padre todo poderoso te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora nos alegremos siempre con este don admirable que nos haces por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todo poderoso que es padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre hemos celebrado la eucaristía nos podemos ir en paz Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Dios te salve Dios te salve Dios te salve